Karachi es una de las más importantes ciudades portuarias de la India. Se la conoce como la Venecia de la India. La mayoría de su población vive en pequeñas embarcaciones toda su vida, desde la infancia hasta la muerte, sobre las aguas que inundan sus calles. Esto no parece tener mayor importancia. La cosa más insólita acerca de estos pobladores no es la de que permanezcan toda su existencia viviendo en estos barquitos. No. La cosa más desconcertante en torno a todo esto es que ninguno sabe nadar. No se toman la molestia de aprender. Creen que no es de forma alguna necesario. Si alguno se cae al agua, casi sin excepción, se ahoga. Es su firme convicción religiosa que si tal cosa llega a suceder, es porque así lo han determinado las voluntades de los dioses, el fin de sus vidas. En sus mentes infantiles aparece que si aprenden a nadar y se capacitan de esta manera para salvarse a sí mismos o a los demás de perecer ahogados, supone ponerse en contra de la voluntad de los dioses. Por lo tanto, ellos tratan de ahorrarse el riesgo de provocar el furor divino y tomarse la molestia de aprender el arte de la natación. Para la mente de un occidental, esta es la más ridícula promesa o filosofía de vida. No obstante, uno se pregunta si no existen formas o modalidades igualmente irracionales e ilógicas que nosotros usamos, remedando a esta gente. Estamos conduciendo al propio buque de nuestro destino por los mares profundos de la vida. Cuando navegamos por aguas tranquilas y pacíficas y una placentera brisa austral nos sopla favorablemente bajo un cielo azul despejado y el aire infla nuestras velas al máximo, le damos poca o ninguna importancia, no pensamos en ello siquiera a lo que haríamos si los mares se volvieran repentinamente tumultuosos y nuestro barco fuera empujado inevitablemente contra las rocas de la vida. Muy pocos, sin duda, están libres de pensar que nada se puede saber de lo que nos tiene reservado el destino y por lo tanto debemos gozar lo más que podamos cada día de nuestras vidas y, comillas, llevar esto por delante. Por otra parte, es un hecho peculiar que existen otros quienes piensan que la vida está predestinada a ser lo que tiene que ser irremisiblemente sin importar para nada la forma o modo en que la vivamos, comillas, los días están contados. Estadísticas científicas, reglas probadas para mantener la salud, el conocimiento oculto de cómo uno puede vivir en armonía con el arquetipo y por tal razón aumentar los días de la vida, etcétera, etcétera, prueban el gran error en que viven estos desdiciados. Cualquier intento que se haga para educar y enseñar a estas personas se topa con la respuesta invariable, comillas. ¿Qué importa todo? Cuando a uno le llega su día, todo se acaba. Esta actitud mental de que hay un día marcado inexorable para la muerte crea una tendencia perniciosa en muchas personas y adoptan hábitos imprudentes y desordenados de vivir. Es un hecho conocido que muchos juegan con sus vidas irresponsablemente, lanzándose a todos los excesos. Unos se entregan a la bebida, otros a los juegos, otros a correr a grandes velocidades, etcétera, etcétera, movidos por este sentimiento de que sus días están contados y por su propia inconsciencia. Existen muchos muertos, moribundos, mutilados e inútiles en el mundo a causa de esta creencia fatalista y racional. ¿Qué diferencia hay entre estos individuos occidentales y los habitantes de la lejana Karachi, quienes se ahogan innecesariamente porque nunca se han tomado el tiempo para analizar sus creencias sobre la voluntad inexorable de los dioses y razonarlas con una dosis suficiente de sentido común y hacer el esfuerzo imprescindible para aprender a nadar? Pongamos a cada cosa en el lugar que le corresponde y hagamos el esfuerzo máximo diario de aceptar nuestras responsabilidades y hacer en cada momento lo más cuerdo y lo más prudente al enfrentarnos con nuestras deficiencias. Aunque, desde luego, no olvidemos dedicar algún tiempo de cada día a la meditación y la oración, así como al estudio del hombre interno que todos llevamos dentro. De esta forma, estaremos infinitamente mejor preparados para ganar la batalla diaria de la vida y también nos estamos capacitando mejor para conducir la nave de nuestro destino por nuevas rutas de nuevos elementos cuando hayamos realizado el máximo en nuestras vidas presentes. Comillas, esforcémonos por ser mejores cada día. Intentémoslo. Todo aquel que pospone la hora de vivir justamente es como el campesino que espera que pase el río antes de pasar él. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz.